Estamos en Andycom 2019 con los personajes que marcan tendencia en el mundo de la tecnología. Y bueno, hoy tengo a un personaje muy especial, él es Fernando Machado, el director global de marketing de Burger King, quien tuvo una conferencia muy especial hoy y bueno, quisiera que nos contara algunos aspectos relativos a esa conferencia y cómo se sintió en Colombia y obviamente en este evento de TIC. Bueno, antes de más nada, gracias por la invitación, por estar acá, es siempre un placer venir a Colombia. No es mi primera vez en Colombia, no es mi primera vez en Cartagena, pero sí mi primera vez en Andycom. Y es un foro increíble con muchísima gente, un montón de empresas, con ponentes muy buenos, con presentaciones increíbles. Y para mí es un honor estar acá y poder presentar también. Lo que yo traté de hacer es contar un poco de la historia del cambio que hicimos en Burger King en los últimos cuatro o cinco años. Yo empecé en Burger King como hace cinco o seis años y por el momento fue un journey increíble. Tenemos una marca súper fuerte, pero es una marca que hace como cinco años no estaba en su... No tenía, no estaba como haciendo ejecuciones en el mercado que tenían la fuerza que la marca tiene. O sea, es un subóptimo approach. Y junto con un equipo que tenemos que es un equipo muy fuerte, no solo en el equipo global, pero en los países, tratamos de refrescar el posicionamiento de la marca en todo lo que hacemos, las campañas publicitarias, design, uniformes, la forma como hablamos, todo. Y seguimos tratando de elevar la barra con respecto a creatividad, porque creyemos que creatividad es uno de nuestros diferenciales competitivos. Entonces, hicimos cosas que marcaron mucho la industria de advertising y de creatividad, sean campañas publicitarias o design, o mismo design de restaurante o productos que lanzamos. Y hoy por hoy fue un journey increíble, todavía es un journey increíble, con resultados muy concretos de business y con mucho reconocimiento de la industria. Es un placer, un gusto estar acá y poder compartir un poco esto con la comunidad de Colombia. Definitivamente el consumidor de hoy ha cambiado mucho. El consumidor hoy en día se conecta con la marca de una forma un poco más sensitiva. Háblanos de esas metodologías que has implementado durante estos años para permitirle a Burger King que tenga una renovación y una nueva forma de conectarse con sus clientes. Sí, el punto es que más allá del hecho de que el consumidor hoy conecta con marcas de una forma distinta, muy por el hecho de que social media está ahí y la gente es como amigo de la marca en social media, igual que eres amigo de tus amigos. La fragmentación de medios tradicionales, el hecho de que la gente no pone tanta atención en los comerciales, en medios tradicionales, todos son factores que hacen con que tengamos que encontrar nuevas formas de conectar con el consumidor. Hoy por hoy la comunicación que a nosotros mejor nos funciona, y la comunicación que yo personalmente más admiro es comunicación que no solo te conecta al nivel del bolsillo, tratando de vender o hacer una promoción, como también te conecta en el término racional, pero principalmente en el término emocional. Y nosotros lo que tratamos de hacer es generar contenido con storytelling, con tecnología, con ideas muy fuertes para que la gente hable de la campaña, para que la gente note la campaña, note las cosas que estamos haciendo, hable de las cosas que estamos haciendo, y ojalá, muchas veces pasa también, que tenemos mucha organic media, que la prensa cubra la campaña, aunque no sea con nuestra plata pagando para que hablen de esto. Y eso tiene sido mucho el enfoque de la marca, tratar de generar conexiones con ideas muy fuertes, y con esto hacer con que la gente comparta las ideas de Burger King en social, y que la prensa abra las ideas, porque son cosas que están generando olas de cultura popular en los países. Muy bien, hablemos del storytelling, cómo aporta a todo este andamiaje del marketing digital, y del marketing de experiencia, de la emoción. Sí, para mí el storytelling es muy importante, o sea, para mí siempre, donde la cosa empieza es con una idea grande, ¿no? Y ahí, cómo hacemos la bajada de la idea para que la gente participe. Y muchas veces vamos hasta, en mi opinión, más allá del storytelling, y tratamos de encontrar una forma de que la gente participe de la historia. Cuando decimos, por ejemplo, Whopper The Tour. Whopper The Tour es una idea muy grande para el lanzamiento de Mobile Order and Payment de Burger King en Estados Unidos. Tenemos una idea que era muy grande, y enseñamos a la gente la idea con un video que tenía bastante storytelling, mostrando cómo funcionaba la cosa. Pero más allá de esto, para mí la fuerza de la idea viene del hecho de que la idea invita a la gente a participar, y la gente como que conta la idea contando su propia historia. ¿Me entiendes? O sea, es casi que un step más allá, porque sí tiene storytelling, porque todo con storytelling va a funcionar mejor, pero también te brinda la oportunidad de que seas parte de la historia. Con Whopper fue lo mismo, cuando invitamos a McDonald's a hacer una hamburguesa juntos para el Día Mundial de la Paz. También tenía un storytelling explicando cómo era la cosa, pero la gente se involucra tanto con la idea, que la gente fue y hizo su propio Mac Whopper, y lo filmó y lo compartió. O sea, el storytelling vino por la gente. Entonces, nos funciona muy bien esto, cuando sí tenemos una idea grande, sí tenemos la ejecución que tiene storytelling, pero también brindamos a la gente con la oportunidad de participar y de contar su propia historia como parte de la historia de la marca. ¿Quiere decir que la participación del cliente es muy especial hoy en día para permitirle, obviamente, tener esa sinergia con la misma? Sí, es que para mí, cuando tenemos una idea que te brinda la oportunidad de participar, una participación activa y real es mucho más impactante para el engagement que un like, un click. Si uno va y es parte de la idea, es parte de la historia, esto te va a generar una memoria de marca, una memoria de lo que pasó, mucho más fuerte de que yo lo compartí en social media o yo hice un like. Seguro quiero que tenga el like en social media, quiero que tenga el like compartido, pero si logro ir más allá y tener como contenido que viene de la gente porque se involucró con la idea, o que la gente compartió su propia experiencia cuando se involucraron con la idea, esto para mí es mucho más fuerte y es eso que tratamos de alcanzar. Muy bien, Fernando, ¿podría darnos algunos tips básicos, claves para toda esa audiencia que está interesada en conocer más acerca de marketing de experiencia? Sí, mira, la presentación que yo hice tenía cinco tips, que era el primero, tratar de entender qué es tu marca. Si tú quieres generar una experiencia buena, tiene que ser una experiencia que tenga que ver con tu marca, no puede ser solo una experiencia por el hecho de ser una experiencia. El punto dos es tratar de hacer un brief que sea muy claro, generar experiencia para qué, cuál es tu objetivo, cuál es tu brief. Esto te va a ayudar, si conoces la marca y tienes un brief claro, te va a ayudar con que la gente vea con ideas buenas que vas a poder ejecutar. El tercer punto tiene que ver con letting the idea grow, que dejar que la idea crezca. Las mejores ideas que hicimos nosotros, no sabíamos muy bien cómo hacerlas al principio, pero mucha gente mata, dice, no, no voy, porque no sé cómo hacer. Nosotros sí tratamos de descubrir cómo hacerlo, porque sabemos que si no sabemos cómo hacer, es muy probable que sea algo nuevo. Y los últimos dos puntos son que tengas miedo, pero hagas, porque sí, nos da miedo muchas cosas que hacemos, pero el miedo viene del hecho de que estamos haciendo algo nuevo, lo que es bueno. Y el último es que laburar como un equipo, un equipo con tu agencia, con tus parceros de creatividad, y un equipo internamente con tu equipo de legal, de operaciones, de finanzas, porque te va a salir más fácil la cosa, si la gente tiene el mismo mindset y el mismo objetivo. Muy bien, este marketing de experiencia, también es propio para la tecnología. ¿Y cómo se puede implementar? Es que muchas de las ideas que yo mostré, tenían experiencia, pero no tenían que ver con tecnología. Wapertitour es el lanzamiento de Mobile Order and Payment, que es una cosa de puro tecnología, pero lo hicimos con una idea que tenía que ver con la marca, y por eso nos funcionó tan bien. Nosotros éramos número 646 en el Apple Store, y nos fuimos a primero en todas las categorías, que es increíble para la marca. Traffic Jam Whopper es una idea de delivery que hicimos en el embotellamiento. Hacemos el delivery de la hamburguesa o del pedido en el auto que está en un embotellamiento. O sea, es una idea de tecnología y de experiencia que vas a probar la marca. Tuvimos una idea que la hicimos en Brasil, que se llama Burn That Ad, o sea, quema el ad, donde usamos Augmented Reality para quemar out of home de la competencia y cambiarlo en un cupón para nuestra marca. Y eso es pura experiencia y pura tecnología. Entonces, cuando yo hago una reflexión sobre las ideas que nos funcionaron mejor, fueron ideas que tenían mucho que ver con la marca, que tenían la onda de la marca, la personalidad de la marca, porque la gente quiere ser amiga de la marca, igual como eres amigo de tus amigos en social, y tenían un storytelling, pero brindaban también la oportunidad que la gente participara de la idea por tecnología. Entonces, es como que the best of four or five different worlds que se ponen juntos para que funcione tan bien. Fernando, hay una pregunta del público, porque nuestro público es muy importante en este espacio, y es, ¿cómo se imagina la publicidad a futuro? En los próximos años, ¿cómo va a ser? Sí, es una pregunta que yo escucho mucho en términos de, ah, ¿cómo va a pasar con la fragmentación de medios, con AI, con Deep Learning, con todos los buzzwords? Y yo creo que si uno labura en marketing o en advertising, uno tiene que tratar de más o menos entender qué es lo que está pasando. Pero, en verdad, yo prefiero enfocarme, pero yo no sé, yo no sé, yo no sé si AI, cuál va a ser la consecuencia para el mundo de la publicidad. Entonces, yo prefiero enfocarme en las cosas que yo sé. Y lo que yo sé es, hay algunas cosas que no van a cambiar. Y para mí, la cosa principal que no va a cambiar es el hecho de que big ideas win. win, ¿no? Entonces, yo, la forma como yo laburo es, yo estoy siempre buscando la idea grande para mi objetivo, para el brief que tengo. Y ponemos un premium value en ideas que son increíbles. Y esto ha resultado en muy buenos resultados en negocios y resultados para la marca, para la marca Burger King. Y entonces, para mí, el futuro, pero por lo menos para mí, para el laburo que estamos haciendo, va a continuar siendo muy enfocado en big ideas. Muy bien. Y finalmente, ¿cuál es esa idea clave frente a todo lo que tendría que hacer una compañía para potenciar su marca, su brand y construir ese mundo emocional que acerque sus productos y servicios a la misma? Yo creo que depende de la marca, ¿no? Yo creo que puede haber una marca que sea una marca que sea de pura tecnología, que habla muy de expertise, que es una marca muy seria y te puede funcionar. ¿Me entiendes? O sea, porque es una marca que es así y es la forma de ser y vas a encontrar la forma de conectar a la gente con temas un poco más serios. Burger King, en el otro lado, es una marca de fast food, divertida, challenger, extrovert, self-deprecating y ahí vamos a conectar de una otra forma. Por eso, para mí, lo principal es tratar de definir cómo eres, cómo quieres ser como marca. Porque hay distintas formas de conectar. Yo tengo amigos muy serios con los que me conecto muy bien, tengo amigos muy divertidos con los que me conecto muy bien, tengo un amigo deportista con los que me conecto muy bien, tengo un amigo que solo quiero tomar chelas y fumar cigarrillo y sentar en la sesión con quien me conecto muy bien. O sea, pero tienen sus posicionamientos muy bien definidos y tienen su forma de ser. Entonces, para mí, la forma equivocada de hacerlo es que sea un poco esquizofrénico. ¿Me entiendes? Entonces, step one en tu journey para hacer un laburo mejor, conectar mejor con el consumidor, tratar de definir muy bien qué es tu marca, cuál es la personalidad de la marca, cuál es el propósito de la marca y ahí de ahí te puedes lograr construir todo un mundo, todo un universo que seguramente va a conectar con un segmento de la población. Bueno, muchas gracias, Fernando. hemos aprendido mucho, tus aportes son maravillosos y seguimos en Handicom 2019.